Te cuento una historia que a mí me conmovió, creo que va por esa línea. Una mamá que decide hacer una carta muy especial en Facebook pidiendo amigos para su hija. ¿Por qué pedí amigos para su hija? Mirá, te cuento algunos de los detallecitos de esta carta que al menos a mí, como te digo, me llegaron mucho. La mamá escribió, la mamá se llama Lola, Busco amistades para mi hija Marta, gente de su edad que quiera sacarla de casa a veces y otras veces que venga. Busco quien quiera abrazarla o con quien critique a su mamá, o sea, ella misma, con quien hable de música, de chicos, de ropa, y quien la invite a dormir o se quiera quedar en casa. Prometo hacer la vista gorda y ser acogedora. Esas cosas que uno cree, siente, que los chicos hacen normalmente, esta mamá lo pidió. Y claro, imagínate, la repercusión fue mundial. Bueno, ¿querés conocer a Lola, a la mamá? Dale. Vamos a arrancar por Lola. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Lola. Desde España, donde está trabajando y donde vive con su hija, Marta. Lola, contanos por qué escribiste esta carta para tu hija. Pues, muy sencillo, para buscarle amigos. Directamente es lo que pone ahí. ¿Qué situación atraviesa Marta por la que no tiene los amigos que vos creés que debería tener? Bueno, ella está en un colegio de educación especial y tiene sus amigos del cole, pero al ser chicos extraordinariamente diferentes, no son los típicos amigos que has tenido tú y que he tenido yo. Y va a cumplir 15 años dentro de unos días. Y bueno, pues, cada vez que me ve con el móvil o con el WhatsApp, pues, me pregunta que cuándo va a tener amigos como yo. Y aquella mañana desperté pronto y se me ocurrió pedirlo en Facebook. Y bueno, tuve el error, entrecomillado, y no me di cuenta, y que si no a otros, de que tenía la privacidad en público. Y yo no supe más hasta que me llamaron por teléfono dos o tres horas después a contarme lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué resultado te dio entonces, Lola? ¿Estás sumando amigos tu hija? ¿Sumando amigos mi hija? Si solo fuera eso. Están ocurriendo cosas maravillosas. Está siendo mágico. Ha habido, estoy recibiendo, no sé lo que habrá en público porque ya he perdido la cuenta, pero en privado estoy recibiendo mensajes preciosos de todo el mundo. Y cuando digo el mundo, digo el globo terráqueo. Están ofreciéndonos su casa, su amistad, chicos jóvenes, chicas jóvenes, pidiendo el WhatsApp, el Facebook, queriendo sacarla. Gente de todos los rincones de España, por supuesto, de la cercanía. O sea, pero sobre todo lo que más me está emocionando y me está gustando es que todo el mundo no es gente que está en una situación como yo, en absoluto, aunque también los hay. Los que están contactando y que son de esta situación están diciendo que por fin he puesto voz a algo que ellos mismos han sentido, o sus hijos o sus hermanos. Y los que no están en esta situación estoy recibiendo mensajes preciosos, incluido de personas que tienen hijos, que no tienen ningún problema, que están disfrutando de todas estas cosas y que no les están dando importancia y que les ha hecho ver este mensaje que realmente es algo que no le damos importancia y que es muy valioso para personas como Marta y como yo. Bueno, nos alegramos entonces que haya resultado esta idea modernísima, de buscar amigos y que parece que les funcionó. Muchísimas gracias a Lola y éxitos también con todas estas amistades que tiene Marta.